¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Guards. Hoy tenemos un vehículo que no necesita presentación, nada más que el Ferrari 458 Speciale. Una máquina hermosa, divina, gigante, con casi 605 caballos de potencia, solamente aquí en Full Guards. Ferrari 458 Speciales. Es muy difícil salir de este carro, está uno pegado en el piso. 4,497 centímetros cúbicos. Es un V8. Es una máquina hermosa, 605 caballos de potencia. Adicional tiene 540 newton metro. Imagina el torque que tiene esta bestia. Tiene una distancia. El carro es gigantesco. Tiene 450 de largo por un ancho de 1,93. Es un carro bastante ancho. Usted lo pone en parqueado y está así todo gordote. Es bajito, es súper bajito. Tiene una altura de 1,21 de alto. Y este carro, señores, puede tener una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora stock como está. Así que hoy lo vamos a conocer. Esta belleza de auto que es increíble. De verdad, es increíble. Y por dentro es precioso. Así que bienvenidos hoy aquí al increíble Ferrari 458 Speciale en Full Cards. Bueno, señores, el Ferrari 458 Speciale. Ah, qué lindo, mi buen madre carro. Vamos a mostrar el interior al detalle. Y alguno de los detalles que tiene este Ferrari es el acabado. Algo que tiene interesante es que esta alcántara que tiene aquí, este forrado aquí en la parte superior, es hermoso. Mire, una cosa muy chimba que tiene esto, muy increíble, es que no tiene palanca de cambios. No tiene. ¿Ah? No tiene. Entonces, uno cree que esta cosa que está acá es la para qué cambios. Y no, esto es una simple instrumentación. Donde tienen launch control, ponerlo automático o reversa. No más. Suerte. Barra de las estacionarias y los vidrios laterales. Este es un botón muy bacano que es para subir y bajarlo del nivel. Acá, ¿qué tenemos en el timón? Pues tenemos los airbags. Tiene acá un manejo de suspensión, luces. Las direccionales vienen acá, mira. Si ustedes se dan cuenta, acá vienen las direccionales. El pitico, o sea, el pito. Es un pito remosexual. Acá viene el tema de las limpiabrisas. ¿O es uno solo? No, son dos limpiabrisas. Es donde se prende el carro y los modos de conducción. Acá, que ya ahorita los veremos más al detalle. No tiene caja de cambios, o sea, no tiene caja aquí de cambios, palanca de cambios. Se hace todo aquí con las paletas estas, tanto para subir como para bajar. Que muestra así cuando está apagadito. Así abre usted la puerta y ya salen estos letreros aquí en el timón. Donde dice Ferrari y todo. Y ese, o sea, no se ve acá realmente como es. Pero eso es hermoso, ¿sabes? Ay, se apagó. Entonces, ¿y qué tiene? Acá el espejito, pues sencillito, con manejo de luces. Acá no tiene espejo. Venga, que me preguntan muchísimo que si trae espejo. Si trae espejo acá el del pasajero. Algo chévere que tiene esta cosa de carrazo. Es que, mire, acá está el motor ahí atrás nomás, vea. Ahí nomás, mire cómo se ve esa vaina impresionante. Esto viene como aislado. Tiene un espacio muy pequeñito aquí como para simplemente echar dos cositas. Las sillas son de otro planeta. Son hermosas. Queda uno acá súper encajonado. Queda súper encajonado. Muy chévere. Las puertas. Un detalle de las puertas. Que trae todo en fibra de carbono. Todo, todo. Y mire, tienes una mallita aquí nomás, vea. Una mallita re sencilla. Y algo interesante que tiene. Ay, vea. Donde se abre la gasolina, vea. Acá se abre el coso de la gasolina y el capo, vea. Le encontramos el secreto. Ahí está. Pero mire, cuando me fui a bajar, porque casi me voy de cabeza. Porque es que mire lo alto que es. Usted, hágame esto en su carro. Mire. Poner la palma de su mano en el piso, sentado en el carro. O sea, estoy pegado al piso completamente, mire. Detalles finos como este Ferrari ahí. Y mire, para abrir la puerta. Yo ahorita me subí y no sabía dónde carajos era que se abrió la puerta. Porque no tiene nada. Resulta que tiene esta palanquita que está acá. Usted la hace una vez. Y por segunda vez, por tercera vez. Es que... ¡Ay! ¡Abre! 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 Ya. Yo ya me abrí un más de oídas. O sea, tiene su toque. No sé. Lo mejor estará haciendo mal. Pero así se abre la puerta. Es algo como un detalle que tiene. Y nada, el piso, todo. Es increíble. Realmente es muy hermoso. Ahora vamos a darle una vuelta y hablar un poco con Sergio del carro. Especificaciones técnicas. Vamos a ver el motor. Vamos a ver el capó que tiene. Levantarlo porque eso tiene una bodeguita ahí re chimborrea. Pero es un carro lindo. Miren. Miren el techo. Es como por si uno se pega, viene el colchadito. Sí, ¿verdad? O sea, súper chévere. Muy, muy lindo. Que tiene algo que las sillas... Como... Ay, vea. La silla no es eléctrica. Es manual, papá. Se mueve acá. Y para echarla para adelante y para atrás. También. Igual como mi carro. O sea, como mi carro. Como el carro normal. La silla acá, una palanca para echarla para adelante y para atrás. O sea, no. No viene esa electrónica. Así que uno la ve. Porque este es un carro de carreras. Y descuento. No parece tanto un carro de carreras. Es un carro... Como... Pues sí es deportivo. Pero es elegante también. Entonces vamos a conocerlo un poco y vamos a dar una vuelta. ¿Listo? ¡Nos fuimos a dar una vuelta! Bueno, señores. Ya estamos aquí. Miren con quién estoy. Vamos a darle una... Una vueltica. La vamos a llevar hasta el taller de Vision. Y pues vamos a ver cómo nos va. Y qué sensación se siente... ¿Qué sensación se siente? ¿Qué se siente andar en un Ferrari? Así que nos vamos a dar una vuelta. Aquí. Entonces acá. Solamente con los palls. Acá. ¿Ya ahí metió primera? Ahí metí primera. ¿Y dónde sale? Si quiero... Allá, vea. ¿Dónde sí? Hold. Ah, ok. Ahí sale la espalda. Si yo quiero volver a neutro, los dos al tiempo. Y atrás. Ok. ¿Listo? Listo. ¿Tiene un carro? Pues que pase el señor. Que venga, ¿y es muy complicado parquearlo? Bueno, algo importante acá que vamos a hacer es subirle... Este botón nos hace subir la cabeza del carro para darle más altura y no tener problemas a la hora de escualizarnos en cualquier lugar. Ah, para que la dirección pueda girar. No, para que la trompa no quede pegada. Miren cómo se ve gigante ese Hyundai Excel. Estamos pegados al piso. ¿Todo uno logística mover este carro? Sí, realmente sí. Cuando no es de uno hay que tenerle mucho cuidado. Realmente pues al cliente lo confía bastante, pero pues hay que tenerle muchísima precaución. Se da cuenta que el carro no pega. Sí, no está levantado. ¿Y eso que salta a la rampa? Es muy alta, pero el carro pues en su sistema es muy... O sea, ¿ahí el carro se subió todo? El carro sube más o menos de 3 a 4 centímetros, le calculo. Oye, la suspensión sí es dura, ¿no? Esto es un kart. Sí, eso está... Usted me está dando cuenta, sí. Esto es completamente un kart. O sea, esto... Yo lo he manejado, he tenido la oportunidad de manejarlo dos veces. Y es una sensación de manejo increíble, pero no, no me gusta tanto... O sea, este tipo de carros... Ustedes me habrán visto en otros carros que yo los cojo, los muevo, pero este en especial le tengo mucho, mucho respeto por la responsabilidad, por el carro que es. Sí me hago entender. ¿Cuánto es el precio más o menos de este carro, no? No, pues este... Bueno, este ya no he conseguido una decisión especial. Más o menos 1.500, 1.300, más o menos. Obviamente este vehículo está en un estado de 7.000, 6.000 y algo de kilómetros, no estoy mal. Ya, ahorita, miramos. Es un carro que está muy bien cuidado. Oye, así está rampa, es bien parada aquí, ¿no le alcanza a pegar? No, no. Y ahí le está avisando hasta el guarda. No, aquí todos nos avisan, pero sí. Él no toca, en ningún lado toca, ¿sí? Sí, no, no se lo vas con nada. Es bastante durito. Pues de aquí salimos. Ahí están listos ya. Aquí vamos a seguir. Eso suena bueno. Sí, eso es ahí, nos estamos a ganar. Bueno, aquí nos preparamos para salir. Increíble, hermano. ¿Cómo llama la atención este carro? Mira, hasta la chingada, todos estos acabados. ¿Esto qué es? ¿Por si se pegan una rodilla? No, este es acá. Sí, este es como acá, ¿verdad? Bueno, esto es Alcantara. Un dato curioso es que este es un carro muy asediado por los coleccionistas porque fue el último V8 aspirado de Ferrari, ¿no? A ver, que me siento como suelto. Oiga, sí, mira, esta cosa es como si yo no se fuera a pelear. Direccionales, direccionales en los botones acá, en el mando, ¿sí? Acá, sí, no tiene palanquita de direccionales. Nada, nada. Este carro es completamente deportivo. ¡Oh, puta! Oiga, sí, aceleran muy duro. ¿A van a dar la vuelta, ¿sí? Sí, exacto. Aquí damos la vuelta completa. Y aquí tenemos que dar reversa. ¿Cómo le mete solo el botoncito y sale? Aquí solo el botoncito acá. Ah, mire, tiene full cámara trasera. Sí, exacto. Tiene cámara trasera. Vete al cambio. Y si es un gallo de... Sí, es un poquito. Delicado. La camioneta que nos respalda, viene la camioneta suya atrás. Sí, la mía viene atrás. Y Virgen Santa. Pero no vamos rápido. No, es que es el ruido y el torque que tiene. El torque que tiene tan tenaz. Tan brutal. Hace unos fumo mandados de una. ¡Qué belleza de auto! ¡Te amo, Ferrari, hijo de puta! ¡Ay, marica! ¡Ah, qué lindo! Acabamos de ver si lo subimos. Y ahí lo sube para subir ese andecito. Exacto. Tenerle toda la precaución del carro. Oiga, no, marica. Qué chicharro tener este carro para moverlo, man. El chicharro no es moverlo. El chicharro es tenerle el cuidado y la precaución. ¿Y ahí ya lo vuelve y lo baja o qué? ¡Qué chimba de tablero ir a esa dirección, papá! Aquí donde voy voy muy nervioso. Sí, relájese, tranquilo. ¿Me invito? ¡Ah, jajajaja! ¿Es donde tiene un pito muy chichi? No, pues usted no necesita pito con esto. No, pues con la vaina no necesita pito. Bueno, mire esto. Es acá. ¿Es donde? Ah, ¿es en el timón? Acá, véala. Sí, en el pito. ¡Ah, jajajaja! No, pero ¿para qué pito? Sí. ¿Se acaso para decir que alguien corra un poquito? Miren, mete los cambios o solo o manual, ¿sí? Sí, o solo mete los cambios como automático. ¡Uy, marica! Sí, esa baja de cambio. ¡Qué sensación tan deliciosa! Esto es algo de las ventajas. Esto es algo de las ventajas. ¿Se acaso a cambio solo o qué? ¿O se le volvió el cambio o no? O sea, él lo hace. O sea, él se maneja ya básicamente solo o cuando usted queda en el pado. Sí, ahí bajó la caja. Sí, bajó solo. Por lo que bajó la revolución. ¡Pum! Él siente y baja de una. Oiga, pero no es un carro como sentir el GTR, que es demasiado deportivo, como un carro de carreras. Sí, por fuera se ve sentir muy deportivo y todo, pero ¿está como para ir a la oficina? Sí, claro. El dueño lo usa para ir a la oficina. El tema es que acá es un poquito delicado el tema. No, pero... Esto ni la cabe. ¡Ah! ¡Qué chifra! ¡Ay, soy una maldita gasolinera! Oiga, pillen la llave. ¡Uy, espérate! Es que jalonea muy duro esta vaina. Estos carros se tienen que tener mucho cuidado porque todo lo que le hacemos primero se planea, se deja planeado, se trae el carro, se trata de tener el menor tiempo posible en el taller y se devuelven. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué chifra! No, y es que no va ni tocadito, va ni tocadito. Exacto. Esto es ir súper suave. Exacto. Esto es un vehículo bastante... Oiga, ¿y con los huecos no sufre mucho el carro? ¿Usted qué sabe? La suspensión, los rines, los rines tan divinos. Claro, tú vas a tenerles mucho cuidado. O sea, esto es un carro que realmente es para andarlo. O sea, para mí Ferrari es un carro... Eso es como cuando uno ve en una finca un caballo allá, en un pasto bonito. Eso es Ferrari. Para mí. ¿Me entiendes? O sea, algo donde... O sea, de verdad. O sea, esto es un sacrilegio de meter un carro. Esto es a Bogotá. Realmente esto es justo. Sí, pero mira, esos huecos ahí y todo. Sí, acá me le toca a uno. Pero, obviamente, Ferrari pensó en todo, ¿sí? Sí, que lo levanta. Lo levanta un poquito. O sea, y en ningún momento pega. Pega más mi carro. Sí, pega de pronto. Pega más de pronto otro tipo de carro que no este. ¡Ay, qué delicia! Oiga, acá toca que se meta, ¿no? Sí, acá por la camioneta me abre el espacio acá. Acá la camioneta me abre el espacio. Sí, ¿ya? Ah, es para ti. Sí, para ver. Es para eso. Para eso. Para mí, eso es el hueco ahí. Todo esto tenemos que pensarlo antes de sacar un carro de estos. Simplemente espectacular. No, esto es un carro. El Ferrari. Hay que se quede ya. Sí, ya hay que verlo. No, pues, obviamente. Se va a quedar a mirarlo, ¿sí? Sí, se va a quedar a mirarlo. Mírelo. Sí, es un Ferrari, mi señor. Esa vaina, Virgen Santísima. Y llegó a 40 kilómetros por hora y casi me manda para la porra. Pero, hermano, ya créame que, créame que yo, o sea, ¿sabe que algo que me siento agradecido con la vida es eso? ¿Qué? Muy poca gente conoce la historia de este taller. Yo arranqué, o mi historia, yo soy, como le conté en algún video, yo soy atacado con ácido y yo quedé en la calle. Se lo juro, literal, quedé en la calle. En ese tipo de cosas usted no, no, nadie la apoya. Ni familia, ni amigos, ahí no existe nada. Ahí no existe nadie. Entonces el tema es pararse, desarrollar esta idea que lleva dos años. Después de que yo desarrollé esta idea de dos años, llegar a este nivel de que a mí me confíe en un carro de esos, para mí, a mí la gente dice, ¿a qué se siente? Yo digo, vea, para mí es el premio. Porque eso es un premio a que usted hace las cosas bien. Uy, Sergio, qué chingada, vamos a mirarlo entonces por fuera. Ferrari, 458 especiales. Qué delicia, cómo se manda en este carro, ¿ah? Uf, increíble, cómo llama la atención este hijo de madre. Bueno, Sergio, yo siempre tengo la pregunta, este carro tiene el motor atrás, ¿por qué? Digamos que básicamente el diseño de fábrica siempre fue así. Este es el sucesor del 430 Spyder. Este es el motor más rápido que desarrolló Ferrari siendo aspirado, ¿sí? Y es el último. El predecesor es el 488 Pista. ¿Y este es más poderoso? Este es más poderoso aspirado. ¿Aspirado? Sí, y el último. Por eso están, digamos que entre los coleccionistas están afamados de este carro. ¿Y esto es una cantidad limitada de Ferraris especiales? Lo produjeron durante un año nomás y no estoy mal, tengo entendido. Ok, ¿cuántos hay en Colombia? Dos. Dos igualitos, rojos. ¿Qué le contaba? Acuérdese que le conté que uno no tiene Prestige y este. Ok, listo. Yo quiero que vayamos a ver el motor. ¿Cierto? Como no está acá adelante, entonces atrás. Entonces vamos muchachos, en la parte de atrás. ¿Cómo abre el motor? ¿Cómo abre la tapa del motor? Acá. En la batienda de la puerta. ¿Sí? Ah, véanlo pues. O sea, en este no se abre el capó. Se abre, ¿qué es eso? Como el motor, porque no es el baúl. Sí, ese es el... O sea, yo creo que es como... Como tres cuartos del carro este hijo de madre motor. Sí, sí, sí. Venga, explíqueme por qué tiene esta forma. ¿Qué es todo esto para el que no conoce el vehículo? Bueno, esto es el ínteg en fibra de carbono. El ínteg es el que le da la respiración al carro. O sea, esto es como la entrada de aire al motor. Sí, exacto. Lo que pasa es que el carro se alimenta en aire. Si ustedes se dan cuenta... Tiene este huequito aquí como para bajar el aire aquí. Exacto. Se me centra el aire por acá. O sea, hace así, chui. Y respiran acá. El motor respira el aire hacia allá. En fibra de carbono hace que la succión de aire sea más... Más alta. Estos son materiales bastante livianos. Y permiten un flujo de una corriente de aire constante al vehículo. Por eso es que el carro... Si ustedes se dan cuenta en el andar, se siente como el carro respira. Se siente cuando el carro hace... Se hace un... Exacto. Es por esto. ¿Esto qué es? Esto es una aleación en Kevlar. Tengo entendido, ¿no? Hace que sea más liviano el carro. El carro tiene un peso más o menos de mil... Hablamos de... Cuatrocientos kilos. Cuatrocientos kilos. Esto es un deportivo. Este era el deportivo, pues, de la época. Porque con este Ferrari, lo que les decía, se descuidió de los motores aspirados. Entonces fue una obra de arte completa el desarrollo del carro como tal. Digamos que caso importante, este carro a nivel de desmada hace menos de dos segundos en el cuarto de milla. Un top speed de más o menos 323 kilómetros por hora. Lo que les decía, es el reemplazo del 430 Spyder y a este lo reemplaza el 488 Piste. ¿Qué más quiere que le cuente? ¿Todo esto es fibra de carbono, no? Sí, eso es fibra de carbono. ¿Esta es para qué? Es ahí donde se aplica el aceite. ¿Aca es donde se echa el aceite? Agua, aceite. Es que cosa tan impresionante. Es que es muy grande. Yo creo que también lo echaron así como por una vitrina como para fantocharse o no. Pero es que es... Es que lo que pasa es que estos carros son status. Oye, y no se sienten ni se escuchan. Bueno, se escucha la salida del motor del carro, pero el motor no se escucha ahí. Es muy cerrado. No se escucha absolutamente nada del motor. Y esto hay nada de calentar y todo. Debe sonar durísimo acá adentro, pero no suena ahí adentro. Dentro de la cabina no suena. Venga, deje ver el capó. Como normal. Hidraulico ahí. Muchachos, vean el baúl que tiene. Pero, maqueta, pero siempre es grande. Es como un tipo Porsche, como el Volkswagen, el escarabajo. Y de resto son puros plásticos. La farola está vaina. Oiga, un repuesto de este carro, ¿cuánto cuesta? O sea, hablemos. O sea, una... No me imagino cuánto huevo vale. No, pero un ejemplo. Por ejemplo, si usted se tira esta mallita, esta mallita debe costar, ¿qué? ¿Un huevo y plata? Eso ya toca en euros, yo creo. Pero soñemos. Soñemos, ojalá nunca, pero llega uno y se tira un espejo, ¿un qué? ¿Una farola? ¿5 mil euros? ¿5 mil euros una farola? Claro. Si estamos hablando que las farolas de vehículos normales valen 8 o 10 millones de un Audi, ¿me imaginas esta vaina? O sea, como 15 o 20 millones de pesos una farola. Puede costar. Le pongo más o menos el cálculo, o sea, soñando. Sé que las llantas, las llantas sí son Michelin. Estas son como más de tierra, como más de la tierra. Pero bueno, supongamos, unas pastillas de frenos de este carro tienen que ser Ferrari. Sí, pero le voy a decir la verdad. En precios de este tipo de revuestos no los... No tiene ni idea. No tengo ni idea porque lo que les decía, yo manejo la parte estética y Ferrari se encarga siempre de su mantenimiento, pues por unas negociaciones que hacen cuando venden el vehículo. No, pues lógico, allá lo tienen. Exacto. ¿Eso qué es? Ese es el filtro de aire de la cabina. ¿Como el aire acondicionado hizo? El aire acondicionado, exacto. Entonces, bueno, pues eso le digo. Yo sé que las llantas, porque las llantamos hace poco, son más a la tierra. Estamos hablando de llantas, son unas Michelin. Valor por llanta más o menos 2 millones 300. ¿Cada llantica? Cada llantica. Agarra muy bien. Es un carro que, pues, usted se dio cuenta en la suspensión. Es muy firme. Sí, es el aire suspensión. Pero si yo, más de repuestos y eso ya más, no. O sea, para que ustedes sientan cómo se siente ir en el carro cuando usted va así. Es como cuando usted va en un kart de esos que, de los juegos que hay. Que usted va, que lo jala así duro y usted siente que es así. Y tal, de hecho, coge como un huequito y va así, así como duro. Es la suspensión, es igual. Se siente todo. Se siente todos los huecos, se siente todo. La suspensión es muy dura. Pues, no sé, maravilloso. ¿Cuánto cuesta este carro? Ah, ya me dijo eso. Más de mil. Más de mil. Pues, o sea, como para este loguito, o sea, perderlo, ¿sí o no? No, este y este. Ah, no, el caballito. Este es el toque más lindo. ¿A usted qué es lo que más le gusta? Verlo. Ay, man. Para mí, verlo. O sea, yo creo que el día que llegue a, yo creo que si llegase el día en que yo llegue a tener un carro de estos, yo creo que ya teniéndolo sería muy diferente, pero en este momento, como se dio cuenta, moverlo, es hasta estresante. Pero, ¿qué es lo que más le gusta? Realmente, ¿qué es lo que más le gusta? Es un carro que iba a sonar, va a sonar chipchombiano mal, pero pues es un carro que, si nomás si yo quedamos un poquito y ya veníamos como, ay, la silla. O sea, es un carro deportivo. O sea, esto no es un carro que usted se va a decir, me voy para Barranquilla. No, no llega. No, no llega sin trasero, sí, la verdad, sí. Es un carro para disfrutarlo y más que todo para verlo. No, y peligroso. Lastimosamente, sí, yo creo que la cultura de la gente es echarse encima, mirar, es cansón, es cansón tener eso. A mí, lo tengo que decir, a mí lo que más me gusta del Ferrari, personalmente, este berraco caballito, o sea, es el detalle más chimba que tiene el Ferrari. Este caballito, su diseño, o sea, esta parte de acá, se ve lindo, de pronto ya muy grande. ¿De qué no...? ¿Sabes qué me mata de verdad? Ya hablando de tema, yo creo que sí se dio cuenta que las carteras son en fibra de carbono. Sí. Ese estilo ahí es una belleza, tanto ese como el Ferrari acá abajo en el... me parece un toque... A mí lo que no me gustó, de pronto, es que no sé, me gusta todo, puta, ¿qué digo? Sí, lo que no me gusta es que no es mío, sí, la verdad. No, pero tampoco porque él sí pago impuesto y eso no creo que valga la pena, pero sí, tal vez de pronto es que sí es algo incómodo por dentro, pero pues vale huevo, ¿sí? No puedo decir que lo bajito porque el carro no es bajito, o sea, se ve bajito, pero él tiene un sistema para levantarse y pasa por donde sea. Y la distancia entre el jefe ayuda mucho. ¿Yo sabe que sí de pronto no me gustaría? Que el parqueadero, hermano. O sea, tengo que tener una casa muy gigante para parquear este carro, es muy grande. Este carro duerme, este carro duerme en un segundo piso o en un tercer piso. No, sí, porque es que no, 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 es muy grande, es muy, muy exagerado, gigante. O sea, usted se sube, usted no ve esa punta allá ni a palo. Lo que yo le digo, este carro es como para cuando uno va y ve un caballo hermoso divino en un pasto verde allá solito. No, qué chiba. Bueno, pues nada que hacer, Sergio. Muchísimas gracias por dejarnos ver esta belleza aquí en Vision, ¿verdad? Lo felicito. Ya que Vision es un brazo. Semejantes fierros tan bravos que tiene usted acá. Si usted quiere tener su carro al estilo Ferrari, pues. ¿Sí? Todos, ay, es que ese letrerito. Oiga, sí. No, lo que pasa es que estamos en remodelación y cambio de sede. La idea es poner una sede muy bonita de acuerdo a lo que recibimos. Porque nos falta el comentario por ahí. Ay, es que me... Un saludo al que me dice cara de mortadela, ¿todo bien, papá? ¿Sabes cara de mortadela? ¿Sí? Le dicen cara de mortadela, pero ¿por qué? Bueno, listo. Bueno, Sergio, entonces ¿qué? ¿Cómo son las redes sociales de Vision? Arroba Vision and Design. Las mías son arroba de Jokers135. Y pues nada, bienvenido. Cuando quieras hacer algo diferente y único a su carro, pues aquí los esperamos. Ok, listo. Entonces, ya saben, esto es el Ferrari 458 Especiale. Una bestia. Solamente aquí en Full Cars usted lo pudo ver al detalle cómo estuvo y lo pudimos mover. Entonces, señores, suscríbanse ya mismo, activen la campana y compartan este video a sus amigos. También síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Full Cars Oficial. Aquí se las dejo en la descripción. Y también el link para Vision para que vaya de una eating con un solo toque. Así que ya saben. Bueno, entonces ya saben. Síganos en todas nuestras redes sociales y ahí nos vemos. ¿Listo? Hola muchachos, ¿cómo están? Esperen un segundo, que abrieron la puerta. Ha 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 ha